Cada año, millones de animales se migran a casa, pero algunos son mejores para eso que otros. ¡Fuato! ¡Eso no es Nueva York! ¡Dije alto! ¡Esto no es Nueva York! ¿Cómo nos moveremos por Europa sin llamar la atención? ¡Apí, apí! ¡Bua, bua, bua! ¿Qué? ¡Apí, apí, bua, bula, 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 bula! ¡Atención! Detectamos animales salvajes sueltos. ¡Llama a la capitán Dubois de control de animales! Pobres animales. Ahora se las verán conmigo. ¡El grande! ¿Qué vamos a hacer? No podemos camuflarnos. No estamos en Náutrica. ¡Déjenos entrar! Gracias. Nos bajaremos en la parada para volver a Norteamérica. ¡Nosotros también vamos allá! ¿Qué? ¿Podemos ir con ustedes? ¡Auch! Este tren es solo para animales del circo. Pero, ¿somos del circo? ¿Qué saben hacer? ¿En serio? Próximamente, para volver a casa, inventaremos algo que dejará a todos con la boca abierta. ¡Aaah! ¡Estoy en una cuerda floja! ¡Me hermano! ¡Aaah! 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 ¡No! Harán lo que sea necesario... ...para volver a casa. ¡Fuego, muchachos! ¡Fuego, muchachos! ¡Fuego, muchachos! ¡Pero no salvagas a tu pellejo! ¿Qué haces? Las cebras no conducen, solo los pingüinos y las personas. ¡Oh, sí! Madagascar 3. Los fugitivos. En 3D. Oigan, esto no es primera clase. Nadie te había dicho que pareces una supermodelo. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.